Hola buenas tardes, buenas tardes, primero de noviembre de 2024, día de los difuntos chiquitos, hoy se festeja, hoy se visita a los niños, es necesario visitar a sus muertitos para platicar, pero aquí en este panteón Jardines del Carmen de Galloso, aquí en la colonia Braylon y Fernández Aguirre, aquí pegado a la torre con todo el ferrocarril, es una cochinada, 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 cochinero, ¿qué opina usted? ¿Aquí por qué el municipio no toma cartas del asunto? El municipio tiene que meter las manos, oye, ¿sabes qué? Arregla eso, es que las tumbas están inundadas y luego, ¿y la hierba qué? Hay tumbas ya sepultadas por hierbas, sepultadas, ¿eh? Ahora la gente tiene que venir a ver a sus difuntos, oye, pues que hay una tumba, se hundieron, arréglalas, arréglalas, o sea, son tumbas de 3 metros de profundidad, si se puede, se puede reparar, y no son todas, por ejemplo, aquí estoy viendo que la mayoría está en buen estado, nomás que así está lleno de hierba. Y lo que hizo el panteón, le puso barda para que la gente no entrara, mira, le puso barda, o sea, ¿qué hay que hacer? No, no puedes entrar, si quieres ver a tu martito, míralo por la reja, mira, ahí míralo por los huecos esos, nada más, lógico, la gente no se deja, ya en algunos lugares abrieron, abrieron huecos para, para entrar, mira, la gente más prudente, mira, no entra, le aventa las flores a la tumba, se las aventó, por la barda, mira, y no entraron, familia Salcedo, algo así, Segovia, y no entraron, le aventaron las flores por la tumba, por la tumba, por la barda, familia Molina, Ulloa, yo voy a buscar la salida, este, no, 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 no debe uno de meterse, pero ahora sí que la curiosidad mató al gato, dije, voy a ver qué, que hay, pues, por qué a la gente no le hagan que entre, eh, tengo que buscar una manera de salirme, yo he traído por atrás, eh, pero tengo que, tengo que buscar por dónde salir, voy aquí, es de las hierbas, que no encuentro por dónde salir, estoy gordito, voy a pasar por un hueco de esos, ah, caray, no encuentro la salida, ya, ya me está dando pánico, eh, tiene que haber una, una, un socavón ahí, la misma gente abre, ah, caray, ira, esa tumba se derrumbó, mira, que tiene para varios, para varios cajas, como para cinco, seis, ahí está la barda, pero, me puedo brincar, pero, pero no, voy a buscar una puertita, tiene que haber una puertita, si no me tengo que regresar otra vez, es por donde entré, mira, como ven, como ven un día, ando entre las hierbas, entre los peligros, de irme a una tumba, pues sí, yo digo que el municipio tiene que tomar cartas en el asunto que, ya, 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 ya este día de los muertitos ya, pero luego, luego, pasando inmediatamente, vamos a, arreglar esta cocinada, el pueblo lagunero, mira, ¿por qué nadie se queja? No sé, se vale quejarse, ya voy, ya llevo los zapatos llenos de espinas, mira, este es un panteón tipo americano, no sé, parece que han encontrado una tumba una puerta adiós, así está el panteón voy a esconder esto porque me van a regañar porque tomé video como ven estimado visitante, para nosotros son muy importantes su seguridad por ello le pedimos no pisar las tapas de los jardines para evitar accidentes galloso siempre contigo como ven y la hierba que galloso mira aquí la gente que ahora si que más prudente ahora si que hace cuenta que aquí está su tumba señor Ernesto Ramírez María Los Ángeles Martínez señora Consuelo como ven no te puedes meter y luego desde lejos desde lejos visita a tus muertitos vamos a dar un tour aquí por el panteón para salvar a todos los muertitos señora Margarita Llanas señor Juan Francisco Sena Joaquín Robles Carmona Joaquín Robles Carmona señora señora Julia Rivera Santillán está muy mal estado este panteón pero bueno Francisco Torres Humberto Favela Cruz Humberto Favela Cruz Antonia Cabral de González Ana María Arroyo hay varios en cada tumba hay varios señora Emilia Botello viva de Miramontes Manuela 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 ah no ¿qué es? ¿el gobernador de Coahuila? ¿eh? ahí está Gordo Guerra el presidente ¿el gobernador de Coahuila? el gobernador de Coahuila órale ¿qué es así? el otro Gordo Guerra recuerda que Gordo Guerra fue gobernador de Coahuila ¿quién sabe? no creo que sea Manuela ¿eh? no Manuela ¿qué? Manuela ¿se equivocaron? Ribera ah Ribera eso que no tiene una caca de pájaro que les llamó el paro Ribera García bueno señores así es el panteón jardín es muy 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 mal estado vamos a a ver la famosa la famosa represa famosa tristemente célebre y famosa la represa que no me llueve muy fuerte e inunda inunda la colonia Santiago Ramírez ¿por qué? porque el agua el agua cuando se acumula es un peligro entonces el agua es mejor dejarla correr se acumula en grandes cantidades y es un peligro hay tumbas descubiertas mira ahí se ven los huesitos del muertito que está abajo está muy hondo es que ahí cabe otro 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 dos y siguen trayendo gente como para no limpiarlo no ahí lo cobran por cada reincorporación cada vez que meten no vuelven a cobrar ahí ahí seguía hasta el ferrocarril nacional bueno Ferromex ya no son ferrocarriles nacionales de México ah aquí entraron el zorro recuerden la película del zorro no se ve que era el torreón ahí era Andrés Ávila Ibáñez alias el zorro cosas que no se vio cuando andábamos ahí en Allende nos dimos cuenta que ahí de ahí era Nusfo González y yo ni me acordaba cuando fuimos a Sierra a Sierra Mojada nos dimos cuenta que de ahí era este cómo se llama volaron a Lúcio Vásquez ahí de Sierra Mojada pues aquí 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 el panteón intentaron 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 darle una maneta de gato pero no fue suficiente y hay que ola la muestra de que no no se cumplió con el objetivo o sea si es galloso tienes un cero se tenía que decir y se dijo la limpieza es muy necesaria tienes que tener alguien que le dé mantenimiento a esto porque todo este pues es un panteón privado nada gratis ya me picaron creo los mollotes a ver si no me da el dengue ya me dio una vez miren cómo ven una verdadera híjole no hombre es una vergüenza si para que no se metan porque había derrumbes pero mira cómo está está prohibido entrar que la gente se mete ahora sí que a la brava mira ahora sí que aquí hay changos hay víboras hay leones hay cocodrilos hay de todo vamos a vamos a vamos a ir hasta allá vamos a ver dónde se derrumba año con año bueno cada vez que llueve se llueve dos veces al año dos veces derrumba y inunda la colonia Santiago Ramírez yo tenía tiempo que quería venir a ver esto pero ya ahorita que andamos aquí aunque está fuerte está fuerte fuerte el solecito vamos a ver a ver cómo está la tumba para allá cada vez que venimos tenemos para encontrarla se nos pierde como ahora le si es cierto mira una placa San Martínez yo creo que está de aquí el lado no ahí ¿qué huele? hoy no te han picado los muñetes yo tengo comezón me caló una hierba o algo fíjense que este este panteón está para una película de terror mira ahorita vamos a intentar meternos pero todavía no vamos para allá vamos primero a ver dónde termina en completo abandono este panteón en completo abandono ¿ya se echaron un sueño? no, sí que no vayamos la de esta está muy feo para allá no hombre mira hay mucha ¿cómo se llama? mucha de esta cochinada ya hemos buscado por este lado y limpiamos pedazos ¿a quién anda buscando? una hija que tengo la primera hija que se me murió ya hace mucho que no venía tengo como unos dos años sí, sí a nosotros nos pasó hoy en Juárez buscábamos una hija mía también y nunca la pudimos encontrar nunca, 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 nunca lo que pasa es que tenía una lapita así chica de concreto y tiene una cruz y ahí siempre la hallábamos pero como ya con esto y aparte no han hecho nada de aquel panteón van a limpiar o nada ya quiero ver que quitar un poquito el sacate no, no no, no una vergüenza ah, una vergüenza y digo allá también no lo encontramos ¿no? aquí va con otros una nueva que ya no sabía dónde estaba y caminó por allá dijo acá está ¿por qué estás? y aquí estaba ¿por qué está allá? algún mal hora la movió no tuvo una cruz de cemento sí quítale ponla ya no yo te voy a estar con la duda si yo la buscaba aquí estaba como a 100 metros como se está diciendo yo sé que en esta parte como en cierta parte era para adentro ahí estaba pero digo lo que pasa es que como no anteriormente no había hasta descubierto ah, pues aquí está pero ahora está todo así como ve está lleno de sacate todo y no ¿cómo le hacemos? para allá preguntando allí en la oficina no yo tampoco no sabe nada y le digo pues es que lo que pasa no han hecho nada mira como aquí mire toda la gente que viene de aquel lado había un dijo mi hija mira ahí tiene una pues gente grande ¿cómo va a pasar? ah, pues no puede ni pasar no, no dice ahí creo ahí está le pone ahí y ahí le reza a ver dónde está pues qué si ya había una placa que está ahí pues es una vergüenza ya le pusimos un cero a este panteón ya es que la mera no sí la mera de verdad no como dice como dice el dicho los de arriba los que están allí si ven billete hay si no no hace nada eso es lo que pasa no es lo que cobra cuando entramos a la mamá ya venimos al panteón ahí tenemos a mi papá y caben otros dos sí se van a cobrar se va a pagar la reapertura cuatro mil quinientos pesos no es lo que está las tapaderas sí, sí díese yo simplemente disculpe la pregunta en los ranchos son una cosa mejor en los ranchos yo más para allá tengo a mi mamá y mi papá y mi mamá mi señora que pasa que se tiene que va a cumplir años que va a fallecer y se dice me decía ella ahí tenía a mi papá y a mi mamá a la tía y a mi suegra y decía para mí cuando me muera viejo fíjame con los coyotes allá allá en un rancho ¿en qué rancho es? allá en San Carlos ¿eh? no, no y allá ¿sabe qué? preguntamos aquí ponemos aquí ahí cobran como diez mil pesos acá cobran tanto en el torreón ahí los cobran diez años mil pesos porque abren ustedes eso el cuadro y los que les cobran por hacer por hacer la lista mil pesos no, aquí no ¿y ya fue para allá o va mañana? mañana sí no, los pantallones están bien bonitas yo le digo a mis hijos bueno, yo le digo que ¿a dónde? ahí tiene matemáticas con los coyotes también con mi señora pero pues ya ahorita ahorita veníamos hablando de una nueva modalidad mi hermano murió hace tres meses el 29 de julio murió y lo incineraron y lo pusieron en su nicho bueno, que los venden ahí mismo porque también tacar y le hicieron como una vitrinita ahí en la casa y ahí lo tienen bien mire así como se dice está bien porque ya ahorita con el tiempo ya no va a ver dónde enterrarse nada más que los incineros porque hay iglesias que usted lo mete ahí pero le cobran cada mes le cobran cada mes es mejor como estás diciendo hágame la ceniza yo en mi casita hago un nichito ahí lo dejo y ahí lo veo cualquier hora que yo quiera un panteón familiar sí ahora hay el día que inclusive se puede mover ¿saben qué? me le voy a llevar para mi casa hace un tiempo llévatela porque acá acá donde están los soldados allí también cobran mira son petos chiquitos no más están parados y no más por las puras pruebas artificiales y acá en cuadrito son una feria otra puesta feria es que es lo que es puro dinero la vida hasta la muerte no, ahorita ahorita yo venía hablando en este video porque este video lo vamos a publicar el que es mejor más conveniente incinerarlos y sus cenizas haz de cuenta que la familia dice el hijo oye porque tienes todo llévatelo un tiempo en tu casa no le das y llévatelo ponle ahí un arreglito bonito como ahora sí como un santo ahí son dichos pero mire mucha gente aquí se ha quejado aquí ahorita pues aquí hay poco pero mañana la gente pues a mandar a los que pero aquí se van a buscar donde buscan aquí no se pueden aquí hay agujeros aparte que te he permitido meterse porque se derrumba pero pues no hay ni por dónde caminar déjame ir a ver hasta allá porque sí porque ya estos hasta mi hija y mi hija si lo está bien voy a estar ya no es más un año que es mi hija la primera y mi hija tiene 48 años mi otra hija si tengo tres meses no más porque yo me casé sin experiencia bronquitis y como se llama la niña era una niña carmelita carmel el mes se hemos falleció no busquen la niña pues era única para acá tengo un hermano pero yo les tengo en el carmen allá en el griego sacarlo a mi suegra tengo entrando a mi suegra busquen la búsquen la de el 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 pues si están oyendo señores ya están viendo no hace falta que les digan mira aquí está lleno de retama el perdido el retama es bueno para los riñones mira aquí puede haber víboras mira aquí es una una selva lacandona como ven señores aquí podemos hacer una película de terror mira ni para qué meterse ahí te puede agarrar un león un tigre mira está pero horrible esto mira no hay manera de allá andan buscando algo allá pero entre las hierbas es un verdero desastre es un verdero desastre en teoría hay espacio pero no no hay si sale una ayuda me avisan vamos a ver ahí espérame Alejandra no te metas mira un completo desorden bien organizado mira hay más tumbas más allá todavía ya hallaron la tumba ya la hallaron no ya está un señor también que no la encuentra no hombre esto está horrible y para qué me meto más todo está igual hasta allá mira es un panteón privado legalloso señores imagínense aquí en tiempo ahorita todo hay tiempo de víboras andan buscando una tumba andan raspando la tierra por ahí se quedó la placa ahora sé que aquí se presta para cantar el beso de tierra por ahí en alguna parte de aquel viejo cementerio está enterrado una dama eso es lo que cuenta el pueblo dicen que era muy noble que debe estar en el cielo vente dicen que estaba esperando y se le complicó el parto si se salvaba la dama se moriría su chamaco ella renunció a la vida y un mocoso pegó el llanto fíjense que desastre no hombre da tristeza da ganas hasta de no sé impotente de llorar que hacemos vamos a traer a quien que limpie a pedir ayuda al pueblo al pueblo lagunero saben que vamos a limpiar necesitamos aquí una cuadrilla de perdido de mil hombres de perdido de mil hombres una cuadrilla ahí hay tumbas entre las hierbas podemos pedir ayuda al pueblo lagunero vamos a limpiar el panteón galloso mira por qué porque hace falta echarle montón una cuadrilla de unos mil gentes con una pala con un asadón con un machete mira María Estasia López aquí ya vinieron ahora sí que se dieron el valor de limpiar y tiene que pagar la familia para limpiar para poder llegar la gente que viene limpia su pedacito y todo carmelita carmelita pero que era una de esas no la pida chiquita no si susana serrano pues no señores fíjese que nunca habíamos entrado hasta acá ahora sí que no 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 ningún panteón está ahí ninguno digo hay que pedir ayuda a la región legonera vamos a proponernos venir a limpiarlo ya ya no es posible mañana porque ya está el día encima pero después vamos a reunirnos ya si hace falta unos mil hombres con con asadón con talacho con palas no pues lo que vamos a poder tener que hacer es prenderle fuego no se va a ver no va a haber otra eh y aquí año con año cuando llueve se 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 cae la presa eh híjole a ver ven deja si puedo meter me toco y esperas ahorita me pasas esto vamos a deja ver la presa te voy a mostrar otra vergüenza más que hay aquí a ver si no si me pica una víbora tu sombrero y la mochila y la panza me pasó lo que a la tortuga niña no pude pasar con tu con tu mochila aquí me deja la mochila para que abra si te lo dejo bueno no debo no debo de meterme para acá se ha prohibido pero pues la curiosidad mató al gato vamos a ver ahí seguía talas Santiago Ramírez este año este año que lloví mucho se arrombó la presa y se inundaron como ven señores el panteón jardines del Carmen un panteón privado lleno de pues lleno de todo de basura de matorrales voy con miedo una víbora o algo aunque aunque se supone que la víbora nomás llega el fresco y se se letargan se esconden ya no salen hasta que vuelve el calor la víbora es de sangre fría entonces el tiempo frío no puede no pueden caminar no salen está lleno de basura hijo de su nos quedo no sé cómo voy a salir a ver si encuentro camino de regreso sí aquí está la la presa avánzale para allá voy a tratar de salir más adelante no voy a caminar por acá por el medio allá camínalo para allá ahí nos vamos guiando por el teléfono caminan a paso normal para que más esperan sale vamos a ver la famosa represa que muy seguido inunda a la de Anteo Ramírez este es agua de lluvia yo creo agua de drenaje también este año se llenó inundó la colonia se inundó inundó la colonia ahí atrás se andaban ahogando está muy verde el agua como que son aguas negras está larguísima esta represa se decía que se decía que esta represa le habían hecho ferrocarriles cementos y peñoles para para tener agua y usarla en la industria o sea agua de uso industrial eso se decía pero la realidad no sé cuál será se decía que que para que cementos peñoles y y caleras creo no usaran no usaran agua de la ciudad iban a usar agua de esta pero no creo aquí voy casi pues voy a entrar en la selva si es agua pues ahora sí que está llena de dengue en esta parte hay mucho dengue a mí ya me pegó a veces no vuelve a pegar aquí me metí en un área intrincada no sé cómo voy a pasar a ver a ver a ver si logro pasar por abajo de estas ramas lo bueno que me traje mi sombrero el sombrero te sirve para para que te cubra las ya pasé si está grande esta represa muy grande y año con año y año con año inunda la colonia santiago ramírez ahora sí que aquí hay aquí hay una que les diré pues un punto negrito para el municipio de torreón o sea si el panteón no hace nada para eso están las autoridades municipales oye no friegues eh en primer lugar darle su lugar al pueblo hay que quitar la hierba ahí está lleno de palomos muchísimos palomos mira mira estaban todos juntos esta área pues ya no la ya no la han usado porque les digo el panteón duró mucho tiempo mucho tiempo cerrado cerrado 100% no podía entrar la gente fuera aquí hay unas tumbas y la gente tiene prohibido entrar yo que yo que metí ahora sí que a escondidas lógico si me ven les voy a decir que ando buscando una tumba ando buscando una tumba de quien de Pedro Páramo de Doña Perfecta ahí hay tumbas pero ni siquiera puedo pasar para allá ahí enseguida está el ferrocarril me invitaron a pasear en ferrocarril me da gusto eso eh a ver si me hablan pronto para pasear en ferrocarril en la máquina no sé dónde me dijeron me dijeron que para pasear en ferrocarril a ver si vamos de perdido de aquí a no sé dónde a Monterrey no sé hasta dónde el viaje pues no señores ahora sí que no le veo nada bueno a esto nada digo aquí debe intervenir el municipio hace falta una cuadrilla por lo menos mil hombres para que venga a limpiar esto a limpiar a limpiar 100% no es que aquí mismo le prendan fuego a la maleza la corten y la hagan a montones y prendan fuego controlado la gente que vive aquí en la Zotegos Ramírez a los lados pues ahora sí que se expone a a todo tipo de bichos sobre todo ratas víboras ahí están las tumbas o sea andamos en el panteón déjese lo muestro porque va a decir oigo ese no es el panteón sí es el panteón es el panteón nomás que voy caminando aquí por el área más despejada más despejada porque les digo todavía puede haber víboras ya una que otra ya las víboras ya las poquitas que salen salen nomás a tomar el sol ahora la gente que tiene sus tumbas aquí que para empezar le dicen que no hay entrada porque hay un área de derrumbes sí no te relajan entrar y a la gente que dejen entrar o que se meta como yo pues no puede llegar mira ahí no puede brincar mira se decía se decía pues algo algo tipo leyenda que aquí afloraba el agua salía como tipo manantial agua que venía de la de los cerros acuérdense que los manantiales salen a la vía de los cerros entonces pues aquí tenemos aquí cerquitas en la moquilla las perlas y aquí al lado en la flor de gemulco manantiales el agua sale pero no hay manera de que yo llegue a aquellas aquellas tumbas claro me puedo meter entre las ramas pero no no recomendable corro peligro si se supone que aquí está así de hierbas porque ahí aflora el agua la humedad digo en un tiempo se decía que salía tipo manantial que salía al cerro y no y el último lo que sí que este pandillo se la pasa cerrado inclusive se pensó que no la iban a abrir estos días pero ahora sí que en estas condiciones no debieron de haberlo abierto ¿para qué? en más de la mitad de la gente no va a poder llegar a sus a sus tumbas a ver a sus muertitos más de la mitad yo que voy voy pasándole por acá por los lados no puedo acercarme es más ya me ando encorralando mira no puedo acercarme a las tumbas sí que una cuadrilla de mil hombres ahora sí que para que limpie todo 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 pero por parte del municipio claro que le cobre que le cobre a gallosa nada es gratis esta es la represa la represa está larguísima cuando se llena se llena con toda el agua que corre desde desde por la polvorera todo el agua del cerro corre para acá que en aquel entonces corría al canal de la perla el canal de la perla ya se tapó y esa agua el canal de la perla tenía agua del río y ahora ya no mira mira hay patos esas aguas son agua negra no sé qué será eran los patos los patos llegan en tiempo de frío se vienen de Canadá llega el calor se vuelven a regresar entonces ya están llegando los patos yo estoy buscando la manera de salirme pero no logro no logro no logro penetrar esa barrera de maleza y agua llegando al final bueno yo voy a buscar la manera de salirme porque incluso si me detectan aquí me pueden regañar porque me gusta prohibido meterse porque te puedes ir a una tumba con Nacho otra lágrima Vamos a ver si puedo Pasar para allá Ya estoy cerca Aquí se me hace que aquí se va a hacer Igual no hay una víbora Si estas tumbas se hundieron Y el panteón Bien, gracias Se hundió tu tumba y luego se hundió Y ya Ahí está Por la humedad que hay Se hundieron los Les digo, está prohibido entrar aquí Inclusive se pensó Que no iban a abrir el panteón Pero si lo abrieron Pero Está en muy mal estado Un verdadero cochinero Voy a buscar la manera de De salir Pues si usted Y usted que opina de esto O sea El problema de las tumbas inundadas Bueno, ese es uno Pero el problema más fuerte Esa es la maleza O sea, la falta de mantenimiento Entonces, así están las cosas Hola, buenas tardes Buenas tardes Hoy, primero de noviembre de 2024 Día de los difuntos De los angelitos De los niños De los chiquitos De los santos inocentes Aquí estamos en el panteón Los jardines del Carmen Venimos a ver Pues cómo están Los preparativos Hoy día hay poca gente Es viernes Mañana, sábado y domingo Va a estar llenito Lleno y lleno A reventar Apreciamos que está solo Para venir a ver A nuestros difuntos La celebración La celebración de los muertos Realmente no es una celebración Es una necesidad Necesidad de venir a hablar Con nuestros Ahora sí que hablar Con nuestros muertitos O sea Oiga, está loco, ¿no? Sí, venimos Podemos hablar con los muertos Que nos contesten O nos contesten Es otra cosa Pero sí podemos hablar Platicar Contarle nuestras penas Sí Contarle lo que ha pasado Lo que no ha pasado Digo Pero de que te contestan No A lo mejor no A lo mejor nos oyen A lo mejor no pueden oírnos A lo mejor No pueden contestarnos Pero es muy Es muy Necesario Y normal Que Los visitemos De vez en cuando Y el día de muertos Pues Es el día especial Que no debemos de faltar Hay gente que viaja De otras ciudades De otros países Para ver a sus muertitos Hay veces que Con limitaciones De económicos Limitaciones De salud Pero así lo hace Gente que viaja Desde muy lejos Nada más para ver A sus muertitos ¿Y cómo les digo? Para platicar Oigan, pero no Sí, platica Podemos platicar Y podemos verlos Pues sí Podemos abrazarlos Y es lo que andamos Haciendo nosotros Vamos ahorita A ver a mi papá Y a mi mamá Aquí están enterrados Y este Pues que no pase Esa necesidad De venir a platicar Con ellos Año con año Mi papá tiene Más de 30 años De muerto ya Este Pero no Eso no quiere decir Que se olvide Eso nunca se olvida O sea que eso Eso perdura Y Y haz de cuenta Que Están vivos O sea Que vamos a verlos No podemos ir A vernos a nosotros Pero nosotros Sí podemos venir A ver a ellos Y eso se hace Cada año Y a veces El día de su cumpleaños El día del padre De la madre Pero Que no falle El día de los muertos Ese día Ese día sí Le digo Puede venir El día del padre El día de la madre El día de su cumpleaños Pero sí Este día Que por ningún motivo Se nos pase Que puede ser Este Pues ahora sí Como se Se acomoda el tiempo Hoy es día De los De los De los niños Sí De los angelitos Imagínense De los adultos Este Nosotros venimos hoy Porque Aprovechando Que no hay mucha gente Porque se pone a reventar Y mañana Tenemos que ir A otro panteón Allá a Gómez A ver otra familia Entonces no podemos Ir a los dos El mismo Sí podemos Pero es muy cansado Sí Entonces ahora Venimos aquí A este Y mañana Vamos al otro Este panteón Normalmente Pasa cerrado Porque tiene Muchas inundaciones Y Lo tienen que cerrar Por orden De salubridad Este panteón No sé Se hizo Ahora sí Que A ley Se va El panteón Torreón Que está Ya pegado Cerro Ahí está El panteón Municipal Número 2 El panteón Municipal Número 1 Pues está Ya a un lado Del cerro De la cruz Y cuando La matanza De los chinitos Pues ya No Ya no Ocupieron Más tumbas Se tuvo Que hacer El panteón Municipal Número 2 Y Se hizo Pegado Cerro Para evitar Inundaciones Todo este Panteón Jardines Del Carmen Con la avaricia Se hizo Acá Pero no Aquí es un área Que se inunda ¿Por qué? Porque por ahí Por donde Esa barda Inseguidita Pasaba El canal De la perla O sea Que es un área De corriente De donde Correa el agua Entonces Por eso Con cualquier Lluvia fuerte Se inunda El agua El agua Corre Para las colonias De atrás Pero Mucha Mucha agua No se logra Ir Y aquí Se inunda Vamos a A seguir Caminando ¿Por qué? Porque no se pueden Meter carros Hay que caminar A pie Nos podemos ir Por la sombra Cobran igual Mira Vamos por la sombrita Que suave Este es un tipo De panteón Diferente Ahí los Los ponen Todos Ahora sí Como si fuera Un almacén Uno O lo de otro Señor Señor Osana Almaraz Espinosa Si Estas Estas Tumbas No Se dice Que Yo le voy Yo le voy Más Ahorita De moda A la cremación ¿Por qué? Porque con la cremación Con las cenizas De tu De tu Difuntito Puede ser Un panteón familiar Ahí lo pones En un nicho Ahí en tu casa Ahí tienes La ceniza Que es Ahora sí Un concentrado Del cuerpo De tu De tu De tu Cuerpo De tu Difunto No Pero no es Toda la vida Se va a desintegrar Y a lo mejor Se va a volver Nada Y las cenizas A lo mejor Las puedes tener Ahora sí Que Por los siglos De los siglos Amén Ve ahí Tus cenizas Ahí en un nicho Y Y por qué no Llegar a ser Un panteón Familiar Donde estén Todas las cenizas Ahí Y sería mejor Que Que esto Porque entremos Más Los panteones Ya no tienen Espacio Mira Aquí parece Un almacén Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Uno Dos Tres Cuatro Por cinco Treinta y cinco Ahí Eh Uno encima De otro Eh Fíjense que las mujeres Se mueren mucho O las apartan Puras mujeres Ah no Hay tú Cayetano Antonio Magdaleno Miguel Eh Victoriano Miguel Pero casi Puras mujeres O no Hay por mujeres Blanca Josefina Paulina María Hermelinda Graciela Víctor Compitiendo Y esto Es para Ahora Yo he visto Una cosa De estas Allá Mira Para subir La caja Yo he visto Una caja De estas Y es manual No es No es Mira No es Este Motor Pero es Es una Máquina Simple Y aquí Están Estos Disponibles Quien dijo Yo Era Como ven Quien dijo Yo Están En venta Y digo Yo le voy Más a La cremación Como ves Tú La cremación Pues Toma El cuerpo Se va Abaratar Ahí Y se La van A comer Los Los Bichos Y así Haces Un Panteón Familiar Es más Hasta los Puedes cambiar De lugar Vamos a cambiarlo Porque ya Vamos a cambiar La ciudad Tente Tu cajita Sí Sí Bueno Entonces Estamos de acuerdo La cremación La incineración Nada más Que claro Hay que ir Juntando leña Como en la india Para prenderle Una Una pira No se crean Aquí hay Hornos crematorios Ya Aunque Ahí Hay la duda Allá en Estados Unidos Lo descubrieron Que No los quemaban Los tiraban Y les daban Un puño De ceniza De madera ¿Te acuerdas? De Estados Unidos Yo creo que también No Pero donde los tiran Tiene que Incentrarlos Como ven Este panteón Es privado De galloso Está en muy mal estado ¿Qué le damos De calificación A galloso? Yo le doy un cero Tú Mira Se perdió El panteón municipal Mandan a A limpiarlo Pero como éste No Todo esto Sí Por eso Andamos haciendo Las Las tumbas Diferentes Mira Un cero Completamente Redondo A galloso Ni modo Se tenía que decir Y se dijo Mira esta hierba Está lleno de hierba De negro Esa hierba Te hace ciego Ya Ya Tiro con el otro bate Que está allá En la esquina Julio Está Está Pues acá Perdió Se quitaron La hierba Mira Sí Olé Buenas tardes Buenas tardes Oye 253 Te roban Material Dos Robas El Olivo Que Ando Por su La Igual De feos La Vuelta Joven Tiene 57 Años Yo Tengo 67 Anduvimos Otra Juntos Allí En Vicente Guerrero Ahí Nos Juntamos Bueno Nos Encontramos Y si Me han Dicho Me han Puesto Comentarios Doy A 253 O sea Que Cree Que Soy Pero No Esa Sombrero Yo Pongo Sombrero Para Sol Y Para Cuando Los Aniversarios Para Los Botellazos Si Salen Botellazos Ahora No Sigan Los Viendo Porque Desde Eso Este Antonio Hernández Andan Acuña Si Este Ya No Subido Los Cerros Es Que Dice Que No Suba Los Cerros Que Este Muy Viejo No Si Se Puedo No Caer Está Peligroso Pues Ponle Que No Te Ven A ver Las Tomas De Mis Papás Por Aquí Están Donde Vienen Ustedes Nosotros Vimos Acá Al Oriente Montevial Ahora Si Otro Aquí Tenemos A Nuestros Papás Vamos A Buscarlos A 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 Acuerdo Luego Le mando Un mensaje Para Pasarnos De acuerdo Para Pasarnos Del Ferrocarril En el Tren Ahora Le En Cuál Tren Tren Maya Usted No Tren Maya No Aquí Trabajo Nomás Salgo De viaje Al Cuál Tren Aquí Tren Así Y Si Puedo Subir No No De acuerdo Andale Si Me Gustaría Que Bueno Dejame Llegar Ya Perdí Ya No Sé Ni Un TES De Ganaste Alejandra Más Se Me Perdí La Compañera Hey Fíjense Que Aquí Si Limpiaron Pues Si Les Decía Mira Aquí Está Familia Rigo Vélez Venimos Venimos A Platicar Con Nicolás Rubio Y Con Raquel Vélez Es Muy Necesario Dicen Que Es Una Celebración No Es Una Visita Se Puede Hablar Con Los Muertitos Los Podemos Abrazar A lo mejor No nos Escuchan A lo mejor No nos Sienten Pero Nosotros Si Lo Estamos Viendo Y Es Muy Necesario Venir Cuando Menos Cada año Digo Hay Gente Que Viene De Muchas Partes De Otra Parte Del País De Otras Partes Del Mundo Versos Muertitos Aquí Está La Señora Raquel Vélez Señor Nicolás Rubio Gómez Raquel Vélez Alonso La Señora Raquel Vélez No Tiene Fíjate Se Por Rarse Una Feria Yo Creo Pero Bueno Ya Sabemos Que Ahí Está Y Si Les Digo La Celebración Del Día De Los Difuntos Día Muertos Dicen Que Es De Nuestros Antepasados De Los Indictos De Los Mexicas Las Caltecas Apotecas Y Se Celebran Todo Centroamérica Todo Parte De Bolivia Brasil Listo Con El Dengue Este Hay Que Recortar La Recortamos Poquito Son Todas Las Flores Que Nos Dieron Como Cinco Flores Yo Crean Más No 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 Pues Hay Que Se Quede De De Composta Pues Si Les Decía Hay Poca Gente Ahora Lo Bueno Que Esta Área Del Panteón Si Está Limpia Si Si Limpiaron Ya Estamos Pondiendo La Gallosa Un Cero Vamos A Ey ¿La pongo? Si Si Ponlo Ayer Por De Allá Por Entra Vamos A A Poner Unas Flores Tengamos Poquitas Yo Compré Dos Paquetes Y Yo No Los Agarré Y No Son Como Cinco Lores De Cada Paquete Pero Bueno Al Cabo Este Aquí La Cantidad No Cuenta Lo Que Cuenta Es La Ahora Si Que Las Ganas De Venir A Visitar A Tus Disfunctitos Y Hablar Con Ellos Y Platicar Si Pero Ya Esperas Cuando Quieras Porque Más Que No Le Frente Solo A La Cámara Hay Hay Tengo Parado Allá Allá Es que Estamos Cercas Yo Quisiera Que Viera Músicos Para Traer Una Música De Papá Pero No Está Muy Solo Yo Venía Preparado Para Para Que Le Tocaran Mundo Engañoso 40 Cartas Kilómetros De 40 Pero No Vamos A Ver Si Vamos A Cambiar Adiós Música